El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Academia Colombiana de Gastronomía, COMPEC y la Gobernación de La Guajira se unen para realizar la sexta versión del Festival Caribe Food and Rum. Este 2020 quieren compartir con ustedes la influencia migrante en la gastronomía caribeña, con conferencias y talleres de investigadores y chefs nacionales e internacionales. Y esperamos disfruten de este festival. Desde la Gobernación de La Guajira queremos darle la bienvenida a esta estrategia que está liderando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde resalta las grandes ventajas turísticas, especialmente las que tenemos en el departamento de La Guajira. Es una gran oportunidad para nuestro departamento que hagamos una gran transformación del sector del turismo, que va alineada con esa fortaleza cultural de nuestra raza bayú, pero que necesita mucha inversión por parte de las distintas entidades, tanto nacionales como departamentales, y es por esa razón que hemos venido trabajando en distintos programas. La creación de la Marina de Rihuacha para que abra un nuevo capítulo en el turismo en nuestro departamento, pero a la vez fortalecer esa infraestructura turística de sitios como el Cabo de la Vela, planeación de playas al interior de Rihuacha, Palomino, Mayapo, que son sitios fundamentales para el turismo en nuestro territorio, pero también comenzar a construir esa ruta del folclor en el sur de La Guajira, una zona rica por su vallenato, por su cultura, por su gastronomía y una gastronomía que no simplemente vemos en el sur, sino que vemos a lo largo de todo el territorio del departamento de La Guajira. Es a través de estas estrategias, haciendo inversión e infraestructura turística que creemos que podemos nosotros hacer del turismo el principal renglón económico de nuestro departamento y de esa forma generar beneficio a miles y miles de familias en el departamento que necesitan una oportunidad, pero brindando un servicio de calidad a cada uno de los turistas y visitantes.